Rojas Jiménez, Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido al programa. Buenas tardes para ti, Pedro, para tus oyentes y tu equipo de producción. Gracias, bueno, muy movido el mundo del petróleo y sobre todo relacionado con Venezuela. Y bueno, hemos tenido una volatilidad importante. El West Texas llegó a 90 dólares, hoy subió a 1,50 porque había bajado 88 dólares con 16. Y también hay oportunidades para el petróleo venezolano. Bueno, hay mucho tema y mucha tela que cortar, Andrés. Quería que tú comenzaras por el tema petrolero y Venezuela, por favor. Mira, fíjate que sí, yo creo que hay una noticia que ha pasado, nosotros la tenemos en Petroguía, y ha pasado por alto, yo entiendo que el tema de Barbados es importante y por supuesto el triunfo del avionotinto ayer también con esa goleada 3 a 0. Pero casi que simultáneamente a lo que estaba ocurriendo en Barbados, en Puerto España, el ministro de Energía de Trinidad y Tobago, Stuart Young, dio una declaración por parte de PDVSA y el Ministerio del Petróleo, lamentablemente no había ningún anuncio, pero ayer en horas de la tarde anunciaba que la OFAC, que es la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, decidió ampliar la licencia que le había otorgado a Trinidad y Tobago, tú recordarás, Pedro, y lo hemos conversado en otras oportunidades, no solamente lo has hecho conmigo, sino con otros especialistas dedicados a la materia, que el gobierno trinitario había sido autorizado, trinitense, que es como el gentilicio, trinitense había sido autorizado para iniciar negociaciones con PDVSA y con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. En la nueva resolución de la OFAC, de acuerdo a lo que dijo el ministro Stuart Young, ya se avala plenamente que Shell sea la operadora del Campo Dragón, que recordemos que está en aguas venezolanas, frente a la península de Paria, y que el gobierno trinitario, a través de la Compañía Nacional de Gas, por ese gas que se extraiga del Campo Dragón, le pueda pagar a PDVSA en dinero, en divisa, en bolívares, o incluso en ayuda humanitaria. Recordemos que hay unas restricciones que tienen las sanciones que impuso el gobierno de los Estados Unidos, que impide a cualquier empresa internacional que de alguna manera tenga intereses en los Estados Unidos, llegar a acuerdos, negociaciones, o incluso dar pagos a PDVSA. Esto rompe por completo con eso. Incluso te diría, Pedro, que esta licencia tiene un mayor alcance que la que pudo haber obtenido Chevron, porque ya aquí se habla del año 2025. Muchas personas dirán, bueno, pero 2025, ¿esto quiere decir que las sanciones van a durar hasta esa época? No se sabe, no se sabe, pero al menos ya eso le da una certidumbre al gobierno trinitario, a Shell y a la Compañía Nacional de Gas, de que pueden llegar a un acuerdo con PDVSA, que le pueden pagar a PDVSA sin afrontar ningún tipo de sanciones por parte de los Estados Unidos. Yo creo que es una noticia bien importante, Pedro. Ha pasado un poco debajo de la mesa, se le ha dado poca atención, pero los medios trinitarios sí están focalizados en esa información, porque eso marcaría, Pedro, ya definitivamente, que Venezuela pueda por primera vez en su vida ser exportador de gas natural y que Trinidad y Tobago puedan reactivar su industria gasífera. Exactamente, bueno, lo que yo he conversado aquí en el programa y gracias porque me doy cuenta y tú siempre nos estás enviando cualquier tipo de noticias mientras estamos al aire en el programa, pero ayer, por ejemplo, Francisco Monaldi dice, anuncio de la nueva licencia de los FAC para que Shell pueda operar el campo dragón en Venezuela y exporte el gas a Trinidad. En unos dos años, va a faltar tiempo, estaría fluyendo ese gas en una primera etapa, pero eso pasa rápido, marco un hito, porque hace tres décadas que está planteado exportar gas de los yacimientos en el norte de Paria, en el camino Trinidad, ha desarrollado todo su gas, mientras que Venezuela no ha sacado ni una molécula. Y lo importante de esto también es que nosotros no tenemos cómo procesar ese gas y, bueno, ya tienen plantas para vender y exportar gas licuado y puede empezar a entrar también esas divisas para Venezuela y en una relación diplomática con Trinidad, que eso es lo que hay que resaltar. Ojalá llegáramos también a esas resoluciones con Guyana, ¿no? Ahí con Guyana el tema es más complicado, Pedro, porque recordemos que hay un territorio exequivo en reclamación, ha habido desaciertos, sobre todo por el lado venezolano, en lo que ha sido la política con Guyana. Recordemos que hasta no hace nada, Guyana era receptor de la ayuda de Petro Caribe y Guyana nos pagaba con arroz sembrado y cosechado en el exequivo. En las cajas, claro, venía ese arroz. Es decir, entonces, ahora pasamos a un enfrentamiento, eso es uno de los puntos de los acuerdos ayer suscritos en Barbado, el tema del exequivo, pero a mi entender, Pedro, y aquí, digamos, yo trato de recoger las opiniones y quitarme todo sesgo nacionalista en el sentido del análisis, ¿no? Gianni, sencillamente, Guyana. ¿Está ella en línea, Michi, o vamos? Sí, sigue en línea. Sí, Andrés Rojas Jiménez, por favor. Bueno, Pedro, no sé hasta dónde se escuchó la intervención. Un pedacito. Ok, no, te decía que en el caso de Guyana es más complicado y, digamos, tratando de quitarle todos los elementos nacionalistas y siendo eminentemente técnico, Guyana no va a regresar a la vía diplomática porque ahorita necesita una resolución firme y eso, y la vía más expedita es a través de la Corte Internacional de Justicia que diga dónde está el límite, cuáles son las áreas y cuáles no son de manera de poder avanzar en el proceso de exploración. Creo que justamente Guyana, por primera, tuvo oportunidad, Pedro, creo que soy de los pocos venezolanos que no solamente conoce Guyana, sino que conoce el navego del río Ezequivo cuando el presidente Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno abrió la ruta de aeropostal Caracas-Shorstown, tuvo oportunidad de ir y es un país muy pobre. Entonces, en este momento, que le digan a Guyana olvídate del petróleo o te vamos a quitar las dos terceras partes de tu territorio, luce poco viable que esa decisión os prospere. Pero, en todo caso, aquí creo que lo importante es resaltar el tema con Trinidad y Tobago. El ministro Stuart Young ayer dijo que si se dan las condiciones y sobre todo aquí va a depender... Ahorita el juego está de las manos de Venezuela, Pedro, porque hasta ahora siempre se trancó por culpa de PDVSA. En el 2014-2015, Venezuela avanzaba aceleradamente para ser exportador de gas. El presidente Maduro decidió designar como presidente y ministro al mayor Manuel Quevedo. Fue un retroceso enorme en los proyectos gasíferos y, bueno, pareciera que ahora sí finalmente hay una decisión firme de comenzar a exportar gas natural. Entonces, el ministro dijo que si se dan las condiciones con la celeridad que tuvo la OFAC por parte del gobierno venezolano, en menos de dos años podrían comenzarse a hacer las primeras exportaciones del campo dragón a la plataforma Hibisco y a territorio de Trinidad y Tobago. Muy bien. Ahora, Andrés, también tú viste que bueno que el triunfo de la Vino Tinto y medio pasaste por encima por la cuestión de los acuerdos de Barbados, pero fíjate, nuestra amiga Blanca Vera, le felicitamos que se casó y muy bonito todo, pero escribe en Hispano Post, gobierno, oposición, acuerdan defender a Citgo y los activos de la nación mientras ya él regresa a Venezuela a través del campo dragón. Esto es un tremendo titular. Que tenemos que estar celebrando por este titular igual que estamos. Bueno, tú sabes que yo somos muy amigos Blanca y yo, pero tenemos visiones Contrapuestas. Contrapuestas. Digamos, yo suelo ser más incrédulo y no me gusta el optimismo a juro, ¿no? Digamos, aquí el tema del dragón, ya te lo expliqué, que es lo que yo vi, falta ver, digamos, yo creo que hay que esperar que PDVSA diga que va a ser. Es decir, porque de nada sirve esta decisión de la UFAX y PDVSA y por eso te decía que ahora el juego está del lado de PDVSA en el caso de Dragón. Entonces, por eso yo suelo ser, jugar más al escepticismo y la incredulidad. No me gusta el optimismo a juro. Sí. Y en el caso de Citgo, aquí viene un punto muy medular, Pedro, porque digamos, es decir, estamos de acuerdo, las dos partes comparten que hay que proteger a Citgo. Eso está en las declaraciones. El punto está aquí en el cómo y vienen preguntas interesantes. Es decir, el gobierno de Maduro y son las preguntas que yo hago, el gobierno del presidente Maduro va a reconocer a las autoridades de Citgo. Eso es una pregunta. El gobierno del presidente Biden va a reconocer algunas decisiones por parte del gobierno del presidente Maduro con respecto a la competencia que tiene sobre Citgo, como hizo el gobierno colombiano con el caso de Monómero. Esa es otra pregunta. ¿Y cómo se va a implementar? Es decir, por ejemplo, el gobierno del presidente Maduro ha anunciado acciones penales contra la directiva que nombró la Asamblea de 2015 en Citgo y contra representantes de PDVSA nombrados por la Asamblea Nacional de 2015. Entonces, hay unas decisiones ahí que tienen que operacionalizarles y saber cómo para que el gobierno americano pueda entender y pueda dar la protección. Hasta ahora, hasta ahora, el gobierno americano ha dado la protección para que los acreedores no avancen. Entonces, y aquí lo ato, es decir, se habla de los activos en el exterior, pero aquí hay un punto muy medular que pasa con los pasivos, lo que se le debe a la gente, porque buena parte del problema de Citgo no tiene que ver solamente con el problema político, sino con el enorme endeudamiento que se contrajo, tanto directamente para esa empresa como para PDVSA. Y aquí hay un punto medular, Pedro, es decir, los resultados últimos que ha tenido Citgo son bastante favorables y Citgo ha tenido reconocimientos internacionales, entonces, ¿hasta qué punto eso va a ser reconocido por una de las partes? Yo tengo muchas preguntas allí que las hago así, en algunos casos he tenido respuestas, digamos, de ambas partes, pero prefiero irme las reservando y las iré publicando, bien sea en este reporte que hacemos para Hispanopo o en Petroguía. Por cierto, Pedro, te comento que estamos próximos a sacar una nueva edición del mapa de Petroguía, así que bueno, estamos todavía... Estamos pendientes entonces, mira. Estamos pendientes y bueno, quienes quieran anunciar en Petroguía, pues hago la cuñita para el mapa. Sí, mira, hablando tú que manejas los números, parece que las exportaciones petroleras tienen... ¿qué ha pasado? Para preguntarte si han subido o bajado. Mira, ahí sigue siendo un factor predominante, Pedro, el flujo de diluyentes. Fíjate que, digamos, las exportaciones en el caso de los Estados Unidos, por lo menos los últimos reportes que se tienen, han ido en ascenso. Con un ligero retroceso, creo que fue en junio, si mal no me equivoco, no tengo la cifra ahorita en la mano, pero han ido en continuo ascenso. El último reporte que se tiene están por el orden de los 145 mil barriles hasta el cierre de septiembre. Todavía a veces subimos al sexto lugar como suplidor de crudo, bajamos al octavo, pero en todo caso Venezuela ya está figurando las 10 y eso, fíjate que con una limitación. Yo creo que uno de los aspectos que cabría esperar, ya tenemos un hecho concreto con esto de Trinidad y Tobago como consecuencia de esta decisión. ¿Cuál podrían ser nuevas licencias que podrían darse dependiendo de cómo avance este acuerdo entre gobierno y oposición? Es el tema Chevron, es decir, el tema Chevron todavía es muy limitado, es decir, ha logrado estabilidad en la producción de Petrobuscán, ha logrado repunte en las exportaciones que Venezuela vuelva a figurar en el cuadro de suplidores de crudo, pero todavía es limitado. Chevron, en el interés de Chevron está que le permitan hacer inversiones y poder no solamente estabilizar la producción, sino el incrementar, hacer inversiones y por qué no que PDVSA se plantee la asignación de nuevos campos en empresas mixtas como es el caso de Petropear o Petrobuscán o Petroindependencia y Petroindependiente que son los cuatro proyectos petroleros que tiene Chevron aquí en Venezuela. Correcto, pero entonces, bueno, Chevron está número uno en la lista que pasa con Eni, Repsol, Total Petroleum, bueno, Sheldor, ahorita tiene Dragón pero ubicado en Trinidad ¿cómo van estas negociaciones con las petroleras, los FAC y con estos nuevos acuerdos? Porque no se puede decir negociación embarbado. Faltaría ver qué autorización adicional reciben, recordemos que ya han recibido unas licencias Eni y Repsol y esas autorizaciones les han permitido ciertos canjes de crudo por combustible, tú me preguntabas qué pasa con las exportaciones y con la producción, bueno, recordemos que parte del problema está por el lado de la faja del orinoco, Pedro, que tú necesitas diluyentes, Chevron está trayendo diluyentes y ya ahí está resuelto el problema, pero digamos el diluyente que viene de Irán bien se está haciendo, no llega con la frecuencia de vida, entonces ahí cabría esperar qué ocurre digamos para que PDVSA solvente esa situación y por el lado del lago de Maracaibo, Pedro, todavía hay algunos asuntos pendientes, por ejemplo, está el tema del dragado del lago de Maracaibo para que entren embarcaciones de mayor volumen, está un tema que nos lo comentaba a Ginette y a mí el presidente de FEDECAMARA Zulia, es todo el tema de inseguridad en la vialidad Machique-Colón y eso afecta digamos en parte las operaciones de Petro-Boscán en lo que tiene que ver con el traslado de equipos, no ha habido un pronunciamiento del Ministerio del Petróleo sobre cómo solventar esos problemas de inseguridad que perjudican al sector agroindustrial Zuliano que está en esa zona pero que también perjudican a Petro-Boscán. Muy bien, mira rápidamente tus redes sociales y los que te quieran contactar para la próxima edición de Petroguía. Mira, no, escríbanos por la cuenta, no tengo a la mano el correo pero lo pueden hacer por la cuenta de Instagram de Petroguía es Petroguía Imagen en Instagram Petroguía arroba Petroguía Imagen y Petroguía Imagen y el ex de Petroguía es arroba Petroguía o en mis redes personales arroba arroja Jiménez en ex o arroba androji en Instagram y les damos la información sobre el tema del mapa. Muchísimas gracias Andrés por atendernos y siempre darnos buena información y estar pendiente del programa porque siempre me la mandas en vivo cuando estamos ahí y la puedo utilizar muchísimas gracias Gracias a ti Pedro Bueno, era Andrés Roja Jiménez periodista especialista en Petroguía y editor de Petroguía vamos a una pausa y ya regresamos Una persona fallecida a causa de una enfermedad terminal dio vida a un nuevo ser estamos hablando del primer caso de inseminación post-morte La inseminación post-morte es realizada con los gametos de alguno de los dos progenitores o ambos fallecidos es decir los óvulos o el semen provienen de una persona muerta al momento de esa fecundación y que han sido obtenidos del individuo aún con vida y conservados en los tanques de un laboratorio de fecundación in vitro Ángela Ferreira protagoniza esta historia lideró una batalla en Portugal para legalizar la inseminación post-morte después de que su marido Hugo falleciera de cáncer en 2019 y habiendo dejado por escrito su deseo de que su compañera pudiera concebir un hijo con el semen que crío preservó todavía en vida es así como el pasado 16 de agosto nació Guillermo desde que su esposo falleció Ángela se enfrentó a una dura propuesta ante el parlamento de las tres cosas que debes saber ¡Hazarlo en Cristo!